Bueno, vean, aquí encontramos, ahí está el hermano, ¿cuál es su nombre otra vez? José María del Cielo. Hermano José María. ¿Y qué le falta ahí? ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Está terminado. Bien, mire, gracias a Dios. Tal vez quiere saludar a la hermana Margarita, a Yoleni y a Ceci, ¿no quiere? No, eso le iba a decir que si quieren entrar ahí, yo tengo una llave. Ah, tiene una llave. Pero para entrar al solar. No, ok, no, creo que ahí estamos. Mire, salúdenos mejor. Está bonita. Ay, délele saludos, que estamos bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Bueno, aquí estamos con sus vecinas, miren. La vecina cuando ustedes compartían con ella, dice que aquí están, enfrente, estamos enfrente de su casa. Ven. Ahí estamos, de hermana Margarita y allá está la de Yoleni. Y aquí estamos. Gracias, hermano. Que le bendiga. Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez. Está aquí. Vaya, aquí está Antonio. Ven, Antonio. Hola, sí. ¿Para quién es este video? Para Yoleni, Margarita, para Ceci. Margarita Lemos. Pues Yoleni, Margarita y Ceci. Mosca. Es un placer saludarles por medio de este video. De YouTube Pesca y Turismo. Ah, bueno. Entonces, ya que andan los amigos por acá, pues les estamos saludando cordialmente. Siempre nos acordamos de ellos. Sí, sí. Hemos sido buenos amigos. Fueron muy buenos vecinos. Pues les espero el día que vengan, pues aquí les vamos a recibir. Gracias, gracias. Como siempre. Ven, miren. Aquí está el arte. Este hombre es un arte haciendo sus trasteros. Ven qué bonito. Está muy bonito, ven. Después lo van a barnizar, primo. Sí, después le tenemos barnizos, pisturas, lo que quieran. Miren, para poner los trastos. Ven. Tazas. Aquí arriba puede poner cualquier otro trast. ¿Qué más que todos pueden poner acá? Las paileras. Ven, ven. Qué bonito. ¿Ven? Muy bonito. El que sabe se divierte, va, primo. Así es. Ahí tienes. Con la herramienta todo se hace. Sí. ¿Ven? Tiene un drill de batería. Todo. La lijadora. Es lo importante para hacer estos detallitos. Sí es. Trabajitos bien delicados. Para hacer tantas reglas. Así es. Mi abuelo hacía esto. ¿Quiere paciencia? Sí. Vean. Estamos aquí en el puerto viejo. A finales del puerto viejo ya para llegar a los pajaritos. Sí, es que la casa de Yolenis y de Margarita y esta casa mía son las últimas casas. Las últimas del puerto viejo. Sí, ya de esta quebrada para allá comienzan los pajaritos. Vaya. Qué bueno. Ok. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.